Venidos a los regulares, la fuerza más temida, respetada y reverenciada sobre los pastos de Dios en el mundo. Algunos hemos elegido esta vida y otros no. Sean cuáles sean las circunstancias en las que os habéis alistado. ¡Ahora sois hermanos! Y la única forma de sobrevivir es confiar en vuestros hermanos. Un eslabón débil puede matar a todo un batallón. Quiero que penséis muy bien en eso. Ese de ahí es responsable de todo esto, de reclutar a los jóvenes y enviarlos a la guerra. Tenemos que acabar con esto. ¿Qué plan tienes? ¿Matarlo a él? ¿Y al resto? ¿Y liberar a todos? Es un buen plan, pero no es muy concreto. ¿Qué tal tu puntería con ese fusil? Decapito a una rata medio kilómetro nueve veces de cada diez. Y la que no es por el fusil. Eso me sirve. Cúbreme desde ahí arriba. Todas vais a ser. ¿Esthe imagine? No os hemos seleccionado por vuestro talento para la lucha, sino por vuestro modo de pensar. ¿Cuanto descubriréis lo que significa? Pero sabed que es un gran error. Algunos no sobreviviréis. Otros saltaréis la gloria. Todos entregaréis vuestra vida a una nueva caos. Los asesinos buscamos la paz a través de la libertad Los templarios solo desean el control Yo prefiero la libertad, eso seguro Si tu orden necesita un buen fusil, cuenta conmigo ¡Suscríbete al canal!